Desde el 1 de septiembre del presente año, cambiará la forma de hacer llamadas en Colombia. En Qubo, le contamos lo que debe saber sobre la nueva forma de hacer llamadas en Colombia. La Comisión de Regulación de Comunicaciones dio a conocer que a partir del 1 de septiembre cambiará la forma en la marcación telefónica. Esta nueva medida consiste en unificar la longitud de los números telefónicos, fijos y móviles. ¿Y qué va a cambiar? A partir de la fecha mencionada anteriormente, el país dispondrá de un esquema unificado de marcación de 10 dígitos. Para hacer todo tipo de llamadas, desde teléfonos fijos y celulares a cualquier número en Colombia. Entonces, ¿cómo llamo de fijo a fijo? Anteriormente, para hacer una llamada de fijo a fijo, se marcaba solo el número telefónico fijo. Ahora, para hacer una llamada local de fijo a fijo, se deberá añadir el número 60, más el número 2, y seguido el número de teléfono. Como mencionamos anteriormente, esto nos da un total de 10 dígitos, que es lo que se busca con esta nueva medida. ¿Y para llamar a otro departamento? No es tan complicado como parece. Ahora, para llamar a otra ciudad del país, solo deberá arrancar marcando el número 60, el indicativo del departamento, y seguido el número telefónico. Ah, ¿y para llamar de celular a fijo? Anteriormente, para hacer una llamada de celular a fijo, debía marcar el número 03, más el indicativo del departamento, más el número telefónico. Ahora, para hacer una llamada de celular a fijo, deberá marcar el número 60, más el indicativo del departamento, y seguido el número de teléfono. ¿Y para llamar al revés, de fijo a celular? Anteriormente, para hacer una llamada de fijo a celular, se marcaba el número 03, más el número de teléfono. Ahora está más sencillo, solo debe marcar el número de celular. Sí, así de sencillo. No hay nada más. ¿Mucho enredo? Recordemos que lo que se busca es unificar la longitud de los números a 10 dígitos. ¿Y entonces para que me llamen desde el exterior? Para las llamadas internacionales a teléfonos fijos, se mantiene el número 57, se le agrega el número 60, el indicativo del departamento, y el número de teléfono. Y les traigo un bonus. Las llamadas de celular a celular no presentarán cambios, al igual que las llamadas internacionales salientes. ¿Qué opina de esta nueva medida? ¿Le gusta? Déjenos opinión en los comentarios. Para más información, puedes consultar nuestro portal web. Y no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar siempre informado y no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y recuerda, que Uvo Kali siempre contigo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!